Bueno, pues vamos a pedir que Belén, Inés, Jorge suban al escenario para iniciar esta segunda parte del encuentro a modo de coloquio para conversar en torno a cine y a cambio social. Se los voy presentando Inés Enciso, que es la primera en subir al escenario, es coordinadora del área de desarrollo e investigación en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Es gestora cultural, involucrada en proyectos relacionados con la formación y la inclusión. Ha trabajado en diferentes áreas de la cultura, como el cine, la música, las artes plásticas o las artes escénicas, en instituciones como el INAEN o el Centro Dramático Nacional y en entidades privadas de gran prestigio. También está con nosotros Jorge Praga, que es matemático, escritor, crítico de cine. Como escritor ha publicado los libros Biografías del Tiempo, Cartas desde Homénides y Tierra de Campos infinitamente. Sus colaboraciones en prensa y revistas culturales son muy numerosas. En la actualidad pública regularmente en el Suplemento Cultural del Norte de Castilla. También imparte seminarios en el curso de Cinematografía, que organiza la Cátedra de Cine de la UNESA de Valladolid. Y en último lugar, mi amiga Belén Viloria, que es directora de marca y comunicación de Cruz Roja Española y experta en innovación social. Es embajadora de las charlas TEDx, Climate Reality Leader, jurado de los premios Fundación Princesa de Girona de Innovación Social, también jurado de los premios Fundos de Innovación Social y también jurado de la Semincia y del premio al que yo antes les hacía referencia. Además, participa asiduamente en tertulias y debates en medios de comunicación y escribe regularmente sobre innovación y futuro en el Día de Valladolid en una columna que se titula Titulares de Futuro. Pues me van a permitir que empiece con Belén porque creo que es oportuno contextualizar a lo que yo antes hacía referencia en la introducción del Encuentro Fundos, la innovación social, porque ese realmente es el eje en torno al cual queremos vertebrar nuestra presencia en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Más allá, evidentemente, de todos esos grandes fenómenos de cambio social que siempre empiezan con una innovación, empiezan con una idea. Nosotros intentamos impulsar las ideas que son motor de transformación social y eso siempre es radicalmente innovador. Así es que ella, que es una experta en este ámbito y no es fácil encontrar aspectos en este ámbito, se lo puedo asegurar. Le voy a pedir que nos aporte esa primera definición de lo que nosotros, al menos, queremos entender como innovación social. Gracias, José María. Pues efectivamente, mucho se habla de lo social como genérico y a veces se confunden los términos. De hecho, lo comentamos siempre en el jurado Fundos, que me acompaña Leandro como compañero también del jurado y este año Angélica Tanarro, que también está aquí. Así que sí que tratamos de ir más allá. Es decir, no simplemente que sea mostrar las realidades sociales, que hay que hacerlo, como nos ha compartido Pablo y es fundamental porque si no, no las conoceríamos y no las descubriríamos y eso es una oportunidad maravillosa. Pero el hecho de querer ir a transformar las realidades y mostrar cuáles son esos caminos donde gente que desarrolla ideas, proyectos en los que no solamente descubren una realidad y normalmente donde nadie miramos, sino que han decidido darse cuenta de cuál es, desarrollar alguna solución que sea innovadora y sencilla, que no tiene por qué ser complicada, sino una solución que transforme esa realidad y que además sea escalable para poder realizar ese cambio social no solamente en un entorno pequeño, que siempre viene bien, que ya sabemos que a base de cambios pequeños se producen grandísimos cambios, pero cuando son escalables tienen esa potencialidad que no es fácil encontrarla. Cuando uno sigue esos criterios pues el cambio es enorme. Así que esas son como las claves de lo que se llama y llamamos innovación social. Y eso sí que es importante porque creo que la Fundación Fundos ha hecho una apuesta decididísima en cuanto a su relación con Seminci, sino en toda su actividad porque es algo que realmente trata de identificar pasos muchísimo más allá. Y respecto a temas de cine luego hablaremos, pero por centrar un poco qué es lo que buscamos cuando tratamos de identificar películas que realmente identifiquen soluciones innovadoras, fáciles, desarrollables y sobre todo escalables. Pues ahora sí que ya empezamos a hablar de cine. El cine, el primer medio de comunicación global que llegó a los cinco continentes y en él Jorge e Inés encontramos el mejor compendio de todos esos grandes cambios sociales, al menos el relato más plástico. Naturalmente la literatura, la pintura, todos han contado las cosas que pasaban y las grandes transformaciones. Entonces el cine de hecho empezó contando una, la revolución industrial y desde entonces pues no ha parado. Pero es un aspecto poco explorado porque al final solemos quedarnos con la parte más artística, con la fotografía de las películas o con la parte de las emociones de lo que nos transmite el cine, de hacernos reír, llorar, pero el cine cambia nuestra forma de pensar. Yo creo además que no todo el cine tiene que tener un trasfondo social y no todo el cine tiene esa motivación de transformar la realidad. Pues también es también ir al cine, reírse o ver una película de acción y simplemente poder despejar la cabeza ese rato. Pero cuando sí que hay esa vocación de transformación social, pues es verdad que todo el trabajo que comentaba Belén tiene en el cine una herramienta de altavoz y de potenciador importantísima. Porque claro, la pantalla lo potencia todo para bien y para mal. Entonces yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer de la mano. Lo decía antes Pablo, lo que no se ve no existe. Si él no nos cuenta esa historia de mama, pues no sabríamos que eso está ocurriendo y no podríamos ayudar o incidir o como decía Belén, buscar herramientas de innovación social que puedan realmente generar un cambio y una transformación social en el territorio. Entonces yo creo que es una simbiosis que es muy necesaria. Bueno, buenas tardes. No sé, yo no miro así las cosas. No estoy acostumbrado a este mundo de la innovación social, del cambio social. Para mí el cine es el arte de lo indirecto siempre. Yo no cultivo el cine de la voluntad, vamos a decirlo así, de la voluntad del cambio social o del cambio político. Yo siempre he mirado el cine de otra forma. El cine como arte, pero claro, es que si no es arte es otra cosa. Yo creo que cuando hay un problema del tipo que sea, social o personal, hay instrumentos para detectarlo, para publicitarlo, para darlo a conocer, para intentar resolverlo. Están todos los canales periodísticos, comunicativos, políticos, ideológicos. Pero el cine, yo tal como lo he, siempre que me he acercado a él, ha sido de una manera, digamos, más misteriosa. Reducir el cine o pensar el cine desde esa vía del cambio social. Yo no lo suelo hacer y a lo mejor no soy la persona adecuada entonces para estar aquí. Pero me parece que si una película tiene relevancia siempre, siempre es por su capacidad artística. Y eso a lo mejor no es decir nada, pero si pienso en las películas que realmente ha influido, que eso a lo mejor también podríamos hablar de las películas que han influido y que ya no influyen porque el cine está agonizando. El cine como lo entendimos tradicionalmente. Si pensamos en esas películas, yo creo que su capacidad de influencia, su capacidad de llegar y de quedarse, de quedarse entre el público, es siempre por su dimensión artística. Y no porque haya acertado a encontrar un problema. El documental de Pablo de la Chica que yo había visto, yo creo que es un documental que encuentra a un filón, pero tiene que tener un discurso propio, una reflexión propia, un esfuerzo cinematográfico que para mí es el indispensable. Bueno, quizás esa mística lo explica, ¿no? Porque el cine posiblemente ha sido el medio de expresión artística que más ha impactado en la sociedad o que ha tenido mayor capacidad de hacer la sociedad permeable a ese tipo de mensajes. Porque posiblemente ni los mayores bestsellers de la literatura hayan conseguido llegar a públicos tan amplios y de una forma tan poderosa, ¿no? Posiblemente en lo que has contado está la explicación de todo eso, ¿no? Que la dimensión artística del cine sirve de soporte para canalizar mensajes a veces inopinados, ¿no? Porque posiblemente muchos de los cineastas han buscado más la originalidad del argumento, la belleza del relato, de la historia, de los personajes y posiblemente no se han detenido a calcular las consecuencias en cuanto al impacto social pudiera provocar. Sí, yo entiendo esto que dice Jorge, que es verdad que tiene que estar en el espíritu de un cineasta como primera voluntad contar una historia, ¿no? Que efectivamente le interesa, le motiva y le mueve, ¿no? Y para eso pues tiene las herramientas que proporciona el cine para hacerlo de la mejor manera posible, que también lo ha dicho Pablo en la explicación, ¿no? Cuando le estaban contando la historia de mamá, de repente le invadió algo por dentro y dijo tengo la necesidad de contar esta historia, ¿no? O sea que posiblemente cuando tu objetivo principal es simplemente incidir y transformar la realidad, pues probablemente se está haciendo un ejercicio de periodismo o de comunicación de otra manera, ¿no? Al final lo que mueve al cineasta es esa necesidad de contar una historia, ¿no? De aquí tengo yo que ser vehículo para transmitir esto, ¿no? Entonces, muchas veces de manera involuntaria hay una historia que te impacta a ti, que tú quieres trasladarla y eso se convierte en una herramienta de transformación social, ¿no? Porque consigue movilizar o cambiar la mirada de la sociedad, lo hablábamos antes nosotros en el caso de Mar Adentro, lo que ha ocurrido con campeones, ¿no? Que de repente visibilizan o ponen la luz en una parte de esa problemática social en la que no se ponía habitualmente, ¿no? Y de repente eso hace un cambio de mirada en la sociedad, pero no era la voluntad de Amenábar ni la voluntad de Javier Feser incidir en la realidad, sino contar una historia que les estaba emocionando y motivando en ese momento, ¿no? Creo que es un poco esa la… De todas maneras, yo creo que cuando estamos hablando de cambio social y de transformación social en ese entorno y, por supuesto, teniendo en cuenta y estoy totalmente de acuerdo que con esa capacidad de llegada que tiene el arte, porque es tal cual, y llegar mucho más allá, tú puedes, los objetivos son muy diferentes y aunque les remueva por dentro, pero con unos lo que tratan es de sensibilizar y se quedan en la sensibilización dentro de ese amplio abanico que estoy de acuerdo con Jorge, que los límites con otras disciplinas menos artísticas se desdibujan. Entonces, hay mucho documental que es únicamente sensibilización porque no tienen otro camino para a lo mejor llegar a la sociedad y hacerse visibles y estamos hablando de ese terreno. Hay otros que, sin embargo, sí que muestran las transformaciones sociales o bien porque están contando una historia que es de transformación y de innovación social o bien porque lo están contando de otra manera y contar las cosas de otra manera hace que realmente provoque una transformación social. O luego un tercer aspecto que, igual que los libros han cambiado, porque es educación, al fin y al cabo la lectura, han cambiado la vida de muchas personas, esa capacidad de llegada del cine hace que transmitir también una tercera función que es la transmisión de conocimiento y la gente aprende viendo cine. Y es pura educación, con lo que creo que a nivel social hay como distintos niveles. Así los tratamos un poco de estructurar para ver realmente qué capacidad de llegada tienen y qué diferentes son unas películas de otras cuando estamos hablando de esos tres términos. A pesar de esa capacidad de impacto, es curioso que casi nunca se utiliza al cine como herramienta didáctica, herramienta pedagógica. Muchas de esas películas efectivamente tienen un gran valor didáctica y se echa en falta que la enseñanza reglada utilice, especialmente en las primeras etapas, pero incluso también en la enseñanza superior, utilice el cine como herramienta para transmitir valores, para transmitir mensajes, para transmitir conocimientos. No sé, yo he sido profesor de cine durante muchos años en un instituto de comunicación audiovisual, se llamaba la asignatura, que luego un día la administración la tachó y se fue. Para mí fue una experiencia muy interesante, porque además era una experiencia libre, apenas se había programa, podías hacer casi lo que quisieras. Fue una experiencia muy vivida por ambas partes, por los alumnos y por mí. Yo también daba clase de matemáticas y por ahí tengo alguna alumna, pero era una experiencia completamente distinta. Dando clase de cine con los alumnos, yo en ningún momento pretendí ir más allá del cine y ya bastaba. Es decir, es que has dicho algo que es muy habitual, utilizar el cine para. Bueno, eso se puede hacer y yo creo que es muy válido y es una de las potencias del cine, pero yo creo que la gran potencia del cine es el propio cine. Cualquier película que tenga ambición artística sirve. Sirve para sensibilizar a los alumnos socialmente, sirve para sensibilizarles, para abrirles el mundo, para dotarles de una sensibilidad nueva. Entonces, yo creo que el cine es un instrumento válido en sí, no como algo para. Yo creo que cualquier arte tiene que buscar ante todo la validez en sí misma. Y cuando el cine ha producido cambios sociales o ha sido muy influyente en la sociedad, yo creo que ha sido por su potencia artística, por su capacidad. En la historia, por ejemplo, si pensamos, yo qué sé, un ejemplo muy extremo, el cine soviético de los años 20, el cine de Einstein. El cine de Einstein no es famoso por reflejar la revolución, más bien es famoso porque crea, crea la revolución, realmente la crea. La idea que podemos tener de la revolución soviética es una idea creada por el cine y a lo mejor también por la historia, pero lo del cine fue especialmente potente. Entonces, yo creo que hay que confiar en el cine en sí y no postergarlo como medio para. No, no, no. Es un fin, ¿no? Y a partir de esa consideración es cuando realmente explota. Y explota en muchas direcciones, ¿no? Explota en las direcciones lúdicas, en direcciones ideológicas, en direcciones sociales. Pero yo creo que ante todo tiene que ser un ente poderoso y autónomo. Cine que obviamente te encuentra su contexto especialmente en el cine independiente, ¿no? Este cine comprometido, este cine crítico, este cine que proporciona esa sensibilidad hacia una expresión artística más allá de los relatos comerciales, ¿no? Y esta Semana Internacional de Cine Madrid tiene una larga trayectoria en este tipo de películas, posiblemente muchas en peligro de extinción, ¿no? Porque tú, bueno, tú has hecho una referencia, ¿no? A la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la producción cinematográfica, ¿no? Por eso también hay que poner mucho en valor este tipo de cineastas que, aun teniendo oportunidades para producir otro tipo de cintas, prefieren explorar un terreno, bueno, pues posiblemente de una mayor densidad artística, de una mayor complejidad intelectual. Sí, también ese tipo de cine da oportunidad a voces nuevas, ¿no? Que tienen más difícil llegar a ese mainstream, ¿no? Y a las grandes superproducciones, ¿no? Y que sin embargo encuentran su espacio en ese cine más de autor, ¿no? Que también tiene que ver con la transformación social, que al final el cine también es un embudo, ¿no? Y arriba llegan, pues los que han tenido más acceso a la formación o más contactos o más suerte, ¿no? Y también es verdad que ahora los sistemas de producción se han abaratado o simplificado o es más fácil poder rodar una película y entonces ha habido gente que no ha podido históricamente llegar hasta ahí arriba que ahora con estas herramientas sí que están podiendo contar su propio relato, ¿no? Y eso está también generando que haya una mayor diversidad también entre los cineastas y por tanto también una transformación social porque al final si no somos un poco muchas veces nosotros contando las historias de los demás, ¿no? Y está bien que cada uno vaya y enarbole su propio relato y su propia historia, ¿no? Y pueda también contar cuál es su vivencia y cómo quiere también contarla, ¿no? Desde qué punto de vista. También, Belén, hay un componente de marketing social a través del cine, ¿no? Tú trabajas en una gran organización, posiblemente la más importante en cuanto a número de voluntarios, de activos, la que tiene el mayor despliegue en el mundo entero, ¿no? El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También para las organizaciones del tercer sector, el marketing a través del cine es un camino interesante, ¿no? Porque indudablemente necesitáis concienciar, sensibilizar. Veíamos a Pablo el fenómeno de los niños soldados en el tercer mundo, realizando realidades que están aquí, en el siglo XXI, a miles de kilómetros, pero que existen, ¿no? Y eso, especialmente en el formato documental, que indudablemente es mucho más propicio para esto. De hecho, la Cruz Roja ha producido también películas documentales que narran estos fenómenos. Sí, al final, cuando hablamos de marketing, ¿qué duro suena? Cuando estamos hablando de temas tan artísticos, de repente cambiar a temas marketingianos, ¿no? Bueno, pero es un componente, ¿no? Pero es así, es así. A Jorge ahora mismo estar abriéndose las venas por los fines, ¿no? Por aquello de utilizar para, ¿no? Es que creo que como estamos sometidos a tantísimos impactos en el cine, en los medios digitales, en la televisión, obviamente las organizaciones sociales tienen que ser más innovadoras, más creativas y también más agresivas, ¿no? Porque no es fácil captar la atención de las personas y mucho menos movilizarlas a que desarrollen acciones que favorezcan los fines de las distintas organizaciones sociales. Eso es, es una manera de utilización de un medio y de un arte, en este caso, pero sí que es verdad que se utiliza. Yo creo que está en los dos sentidos. Está cómo utilizan a las organizaciones sociales muchas veces para ser parte, contar. En Cruz Roja tenemos todos los días peticiones, inmensas peticiones de participación, de situaciones, de conocer realidades y evidentemente eso todos los días hay ese interés. Y también lo hay de la organización para encontrar en esta utilización también de este medio. Y de hecho, Cruz Roja hemos desarrollado un documental sobre alimentación consciente que lo hemos hecho utilizando también esa parte de cine y utilizarlo de alguna manera para realmente movilizar y concienciar. Y se hace buscando la llegada a través de un medio que sabemos que emociona, que tiene calidad, que tiene llegada. Y eso es lo que se busca, que haya calidad en la narrativa y que haya calidad audiovisual para poder llegar mucho mejor. En ese caso sería esa utilización que se hace, hablamos desde este punto de vista de Cruz Roja como organización social, pero cualquier otra de las empresas también lo hacen. Se está moviendo además a la velocidad de vértigo, eso ya lo sabemos. Y por otro lado, cómo también se utiliza para contar historias organizaciones que llevan muchos años y que forman parte de la sociedad, porque no dejan de ser de la sociedad para la sociedad y al fin y al cabo, si tú quieres contar una historia, es parte del entramado de la sociedad. Entonces, si la quieres contar de verdad, te encontrarás que tienes que utilizarla como un actor de la narrativa. De todas formas, lo que sucede, y yo lo pensé un poco cuando vi el título de lo que nos trae aquí, cine y cambio social, lo que sucede es que hay una palabra, la primera palabra cine, que es una palabra, bueno, es una palabra polisémica. Cine son las películas, pero cine también es el lugar, cine es esto. Yo a este cine he venido muchísimas veces, lo comentaba antes con Leandro, he venido con un placer infinito. Este es uno de los lugares en los que yo me he formado. Para mí es un sitio básico. Lo que sucede es que eso está desapareciendo. El cine sigue existiendo, pero los cines no. Eso puede ser anecdótico, yo creo que no lo es. No lo es por una razón, porque hablamos del cambio social, de la incidencia en la sociedad. Es que el cine durante muchos años, durante todo el siglo XX, fue cine y cines. Fue películas y lugar de verlas. Y en lugar de verlas era público. Y entonces eso tenía una repercusión inmediata, porque la gente compartía esas películas. Las compartía porque las veían a la vez, porque las veían en la ciudad, porque luego la ciudad absorbía sus comentarios, porque luego el periódico los reflejaba. Entonces, eso ahora está desapareciendo. Al cine ya no va casi nadie. Yo sigo viendo al cine y lo sé muy bien, ¿no? ¿Cuántas veces estoy solo en una proyección? Entonces, claro, hay que buscarle otro lugar social al cine. O bien hay que asistir numantinamente y procurar ir al cine lo poco que quede. Entonces, ¿cómo llegar a la gente? Claro, quieras voluntariamente o quieras artísticamente llegar a la gente que el cine funcione. Yo ahora estoy, digamos, instalado en la perplejidad, ¿no? Porque la única opción que queda en muchos casos, salvo iniciativas a través de instituciones como las que estáis comentando, lo único que queda es el consumo privado en tu casa. Pero claro, eso no tiene nada que ver con lo social, al menos con lo social inmediato. Entonces, bueno, yo creo que está en una encrucijada que si desgraciadamente camina hacia el solipsismo individual, pues desde luego yo, no sé, creo que es un cambio enorme, ¿no? Pero bueno, no solo pasa en el cine, sino en todos los aspectos de la comunicación humana. Sí, porque hay... Uy, perdón. Sí, sí, es que es una reflexión muy interesante. Sí, por eso. Es que es verdad. Estaba pensando, claro, tiene origen en el foro, ¿no? Que era ese espacio en el que ibas a compartir y a debatir. Entonces, es verdad que cuando tienes esa experiencia de convivencia, ¿no? De haber visto algo con alguien y al salir comentarlo, debatirlo, el impacto social es mucho más grande que el que tienes tú solo en tu casa, ¿no? Cuando lo has visto, aunque lo reflexiones, ¿no? Pero no tienes esa cosa del debate inmediato. Así que estoy completamente de acuerdo en eso. Dices que se pierde esa cosa de, bueno, de comunión y de compartir y de lo social, del acto social de ir al cine. Eso lo estamos perdiendo indudablemente. No sé en qué se transformará la industria, encontrará una manera de adecuarlo, pero es verdad que estamos ahora en ese momento bisagra, ¿no? En el que ya no hay esa polisemia, efectivamente. Efectivamente. Estamos hablando de cine y cambio social cuando el cine es un ejercicio doméstico, ¿no? Y pierde ese componente convivencial porque posiblemente muchas de esas películas que han cambiado al menos la forma de percibir algunos fenómenos. Yo recuerdo, por ejemplo, Filadelfia, ¿no? Y lo que supuso el cine en aquellos años, ¿no? Esa película posiblemente nos ayudó a visibilizar ese fenómeno, ese problema social, ¿no? Hacía tanto la película como la tertulia posterior, ¿no? Cuando ibas al cine, porque al cine se iba con los amigos, ¿no? Y posiblemente esas percepciones, esas sensaciones que a uno le transmitía la película, cuando realmente se generaban ese pozo, ese seguimiento, era después, cuando uno las comentaba y contrastaba las distintas percepciones, ¿no? Que una película no ya produce en distintas sociedades, sino en distintas personas, ¿no? Cada película la percibimos de una manera diferente, ¿no? Y el cine quizás pues va a tener menos capacidad de provocar cambio social porque deja de ser un producto de consumo con ese aspecto convivencial, ¿no? Yo creo que se pierde y se gana en otros aspectos. Perdemos esto, pero ganamos otras cosas. Lo estamos, le hemos escuchado a Pablo, ¿no? Como incluso él, la forma de medir la capacidad de llegada, no estaba hablando de espectadores en salas. Estaba hablando de vistas en las distintas plataformas. Con lo que perdemos, por un lado, esa parte de debate y conversación, que es maravillosa y que efectivamente se pierde. Y no solamente en el cine. Yo creo que en la vida real perdemos esa capacidad de conversación que es tan necesaria. Pero, sin embargo, con las plataformas lo que se consigue es llegar a más gente, probablemente. Y eso no es que sea defensora. Simplemente pienso que todas las etapas tienen su momento y en unas cosas se pierde y en otras se gana. Para innovar hay que renunciar a la nostalgia. Un poquito. Sí, llegamos a públicos que tampoco pueden permitirse venir al cine. Es verdad que se ha convertido en casi un artículo de lujo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues hay gente que sí que puede consumir eso en su hogar y no pueden asistir al cine o no semanalmente o diariamente. Entonces, sí, es verdad. Perdemos y ganamos, claro. Bueno, yo, Jorge, sinceramente espero que no estemos aquí dentro de unos años diciendo Netflix y cambio social. Sería duro. Jorge no vendría. Seguro que no. Todo se andará. Pero, bueno, la evolución no sabemos por dónde va a ir, ¿no? Pero, efectivamente, las cosas han cambiado radicalmente. Mira, antes, bueno, pensando un poco qué podía yo decir hoy, estuve releyendo un libro de Josef Roth, el escritor austríaco, creo que es, ¿no? En el cual él refleja crónicas de cine y, bueno, y sociales que fue haciendo en los años 20 por muchas ciudades alemanas. Entonces, había una crónica maravillosa en la cual él llega, estamos hablando de hace 100 años casi, llega a una ciudad alemana que él califica, no dice que la ciudad es, de muy aislada, ¿no? Un pequeño pueblo alemán muy aislado. Y se instala allí durante unos días para ver cómo es el pueblo y hacer una crónica del pueblo. Entonces, él observa que siendo un sitio muy aislado y, bueno, con todas las cartas para estar poblado por gente pues poco oculta y poco fina, observa que hay una gran elegancia entre la gente que visten con mucho cuidado y que tienen modales muy distinguidos. Y él se queda muy intrigado. Y por fin, el domingo, va al cine y encuentra ahí a todo el mundo. Todo el mundo iba al cine y todo el mundo atendía las películas con gran atención, ¿no? Se fijaban muchísimo y sacaban consecuencias y reformaban su vestuario y cambiaban sus formas de conversar por la influencia de las películas. Era la única ventana de ese lugar aislado. Era el cine, ¿no? Y entonces eso transformaba, cambiaba la sociedad. Bueno, es un ejemplo inalcanzable hoy en día, remoto, prehistórico, pero me pareció de una belleza enorme, ¿no? Cómo ese lugar, su única ventana era el cine. Hoy en día hay tantas ventanas que a lo mejor se emborronan, ¿no? A lo mejor hay un exceso de ventanas, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Estamos en la situación en que estamos y estamos hablando aquí en directo, que también es un logro, ¿verdad? Aunque luego se grave y se pueda ver también en... Sí, también hemos perdido esa capacidad de esperar, ¿no? Que va a llegar el estreno, ¿no? Y estabas ahí ansioso esperando que estrenara y ahora se estrena a la vez en cine, en plataformas, en todo, porque esa inmediatez de lo quiero ya, ¿no? Es que ahora podemos encontrarnos la famosa secuencia esa que estaba destinada a nosotros y no advertirlo, ¿no? Estamos con tantas prisas que no podemos esperar por ella, ¿no? Bueno, incluso las series, ¿no? Incluso las plataformas semanalmente iban subiendo los capítulos y ahora suben las temporadas completas para evitar generar ansiedad, ¿no? Porque no somos capaces de contenernos, es insaciable, ¿no? Y además se consume un tipo de producto cinematográfico generalmente pues muy intrascendente, ¿no? Sí, se consume de otra manera, ¿no? Puedes parar, levantarte a la nevera, coger una cosa, algo que para el que es cineasta de vocación es impensable, ¿no? Tú generas la obra de arte para que se consuma a oscuras con una calidad de sonido, de imagen, ¿no? Para esa experiencia inmersiva, ¿no? Y ahora pues se convierte en otra cosa, ¿no? He escuchado, yo no lo he visto, pero he escuchado que hay jóvenes incluso que ven las películas a doble velocidad para poder ver más, que ya es algo que dices, o sea, imagínate a esa persona que está dedicando horas de edición al montaje, al corte en este sitio, al sonido tal, para que luego lo vean más rápido porque así les da tiempo a ver dos películas en una tarde. Hombre mía, yo que me había quedado con lo de ver la película en el tren, en el móvil, Dios mío, lo de la velocidad no lo había escuchado, nos vamos a volver locos. Y un formato de cine también pues más breve, ¿no? Más compacto, pensado para consumirse en dispositivos móviles o que se distribuya a través de las redes sociales, ¿no? Porque también encontramos creadores de ese pequeño formato donde, bueno, pues a veces uno encuentra cosas realmente sorprendentes, ¿no? También se ha generalizado el recurso audiovisual, ¿no? Aunque esto hay que tratarlo con bastante precaución, ¿no? Es como aquello del periodismo ciudadano, que está muy bien que los ciudadanos alerten sobre cosas, pero eso no lo convierte en un producto informativo, ¿no? Bueno, pues alguien que de repente se pone a grabar para subir un vídeo a YouTube no es un cineasta, por mucho que grabe una película, ¿no? Hay que, en general, reivindicar y volver a lo que comentaba Jorge, ¿no? Que estamos hablando esencialmente de una actividad artística. Los realizadores de cine son artistas. Sí, hay que confiar, yo creo que hay que confiar, además, en esa potencialidad. Antes citabas tú el instrumento de la educación, ¿no? El cine, y en general, bueno, la imagen, ¿no? Está absolutamente postergada, o sea, no existe en la educación. Puede existir un día para rellenar un hueco, no sé qué, pero no está en absoluto contemplada, ¿no? Cada poco surge por ahí una iniciativa que muere muy rápidamente, nada, yo ya no hago caso de ello, ¿no? Pero es tremenda la influencia, la huella que deja en cualquier chaval, ¿no? Yo muchas veces me encuentro a alumnos míos de matemáticas que me dicen cuando nos llevaste a ver novecento. Yo les di mil clases de matemáticas y un día les iba a ver novecento, pero ellos se acuerdan que ibas a ver novecento, ¿no? Y además recuerdan novecento, ¿no? Y no fue una película casual para ellos, ¿no? Esa capacidad está ahora mismo absolutamente desatendida. Nadie se preocupa de ello, ¿no? En los planes nunca se tienen en cuenta. Y, bueno, es pérdida en el desierto, ¿no? Pero en la Seminci, por ejemplo, cada cinco años hace una mesa redonda sobre eso, sobre cine y educación. Bueno, coño, pues no sé, que traigan ahí a los políticos, a los no sé quién, que se sienten, que les cojan de la oreja y digan, a ver, lo que se diga aquí, de aquí tiene que salir algo. Pero nada, pasan los años y queda, bueno, esa potencialidad ahí sin aprovechar, ¿no? Siempre películas que nos han marcado. Nos quedan pocos minutos. No me gustaría finalizar el encuentro sin hablar de alguna película, ¿no? Pero, Inés, ¿alguna película que a ti te haya marcado de una forma especial? Puede tener dimensión social o no, pero tu película o tus películas. Bueno, me han marcado muchísimas, pero me veo obligada en la situación a hablar de campeones, en la que tuve la suerte de transformar parte del equipo y ser la coach de interpretación de los diez actores con discapacidad intelectual. Y fue una experiencia que fue muy transformadora todo el rodaje y todo lo que vivimos, la gente que acompañamos a Féser en ese viaje, sin esperar de ninguna manera, porque no era su objetivo que fuera una película de transformación social. Y no nos podíamos ni imaginar que iba a tener la relevancia y el impacto social que tuvo después. Y ese cambio que vimos palpable, ¿no? En la cara de los niños, como de repente miraban la diversidad de otra manera, ¿no? De cómo se cruzaban a alguien con discapacidad y de repente se había convertido en un héroe o en alguien a quien admirar o en alguien que tenía algo que aportar a la sociedad. Simplemente eso, ¿no? Entonces fue una experiencia muy transformadora el ser consciente en primera persona de que ese viaje estaba transformando todas esas miradas. Una película que no solo transformó a quienes la vieron, sino que transformó a quienes la hicisteis. Exacto, sí, a Féser el primero, sí. Jorge. Yo me estaba acordando ahora de las últimas películas que he visto. Bueno, es que he visto una serie de películas últimamente que me ha llamado mucho la atención y que yo creo que tiene que ver con el tema que estamos aquí. Pero al revés, en vez de ser cine y cambio social, cómo la sociedad cambia el cine. Yo me he encontrado últimamente con una serie de películas ligadas al movimiento feminista, películas de gran altura, en las cuales el movimiento feminista, en cierta manera, ha sido capaz de hacer un hueco dentro del cine. Entonces, bueno, he visto las últimas películas de Carla Simón, que me parecen ejemplares, bueno, de Alcajás y la anterior, y he visto dos últimamente, esta semana, que han parecido extraordinarias las dos, y las dos atienden a la mujer y también a los problemas sociales. Una es La consagración de la primavera, que me parece una película absolutamente extraordinaria, en la cual es muy curioso porque el personaje que podría llevar nuestra atención de elemento con problemas sociales, que es el discapacitado, en realidad es la persona fuerte, y la persona que lo tiene todo, que es la niña, es el ser endeble al que hay que ayudar. Y la otra película es Los girasoles silvestres, o girasoles silvestres, la última película de Jaime Rosales, que también me parece una película extraordinaria, en la cual la mujer es el centro absoluto de generaciones tóxicas con hombres que tiene que ir apartando de su camino. Lo resumiría de esa manera, como una llama que hay en la sociedad, la llama del feminismo, la llama de la atención a la mujer, en el cine crece y crece y crece. ¿Elem? Pues en mi caso, a mí me gusta mucho, pero por la reacción de las niñas en este caso, de muchísimas niñas que tras ver esta película, que es absolutamente, para algunos a lo mejor no tiene esa calidad artística, pero para mí tiene una profundidad enorme que es Talentos Ocultos, que como descubre una historia de unas mujeres en un momento dado, que son claves en la historia del mundo también, no solamente la americana, y como se lucha por esos derechos civiles de las mujeres afroamericanas, pero realmente cómo se cuidan todos los detalles para darnos cuenta de las realidades y de la fortaleza y la determinación que tuvieron unas científicas, cuando en esa época las científicas, no tanto que hablamos de las capacidades y de toda la educación STEAM, pues en esa época había mujeres científicas que movilizaban y que hicieron cambiar el mundo en muchas cosas. Entonces, esa capacidad inspiradora que tiene de esa manera tan sencilla y como está contada, que es muy sencilla, pero la capacidad de inspiración para las propias niñas me parece un fenómeno. Y si les preguntáramos a ustedes, pues seguro que todos tendrían una película, todos tendrían una vivencia especial en torno a ese acontecimiento magnífico que es el cine en nuestras vidas. Bueno, pues son algunas reflexiones que hemos ido desgranando con Pablo, con Inés, con Jorge, con Belén, que esperamos que les hayan servido para pensar en torno a lo que el cine representa y lo que ha supuesto como testigo de los grandes cambios, de las grandes transformaciones y también, naturalmente, de las pequeñas, de las cotidianas, incluso de las personales de cada uno de nosotros. Bueno, pues con este encuentro juntos, naturalmente, agradecer a ellos cuatro que nos hayan aportado su conocimiento y su visión particular desde cada una de sus profesiones, desde cada una de sus cotidianidades cinematográficas y, naturalmente, a todos ustedes por acompañarnos en el Auditorio Fundos Forum Valladolid y también a quienes nos siguen a través del canal Fundos Forum. Muchas gracias a todos por su compañía en esta tarde-noche. Que disfruten de esas 67 Seminci, que vuelvan a llenar las salas de cine y que cuando acabe la Seminci, pues también podemos seguir indo al cine, que no pase nada. Muchas gracias y que disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video